con una imagen hermosa que es la imagen sagrada del Señor de los Milagros que hoy es su día central, 18 de octubre, su segundo recorrido en procesión donde mira un mar de gente, fieles devotos, están acompañando a la imagen sagrada del Señor de los Milagros y que lo hacen de forma consecutiva, año a año se preparan para vestir también con los colores morados característicos y para seguir toda esta procesión ahí está Cristian Yaringaño para que nos hable y nos cuente también el testimonio de muchas personas que han seguido de cerca siempre al Señor de los Milagros y cuentan de milagros que han sucedido en su vida, nos cuentan historias, historias de milagros es una tradición religiosa muy fuerte en nuestro país, es una de las devociones católicas más importantes incluso en el mundo y por eso tenemos un QR para que tú desde casa, desde tu aplicativo móvil donde te encuentras también, si pues ha sido alguna vez a la procesión, si has sentido este fervor religioso o ha sido también pues impactado por los milagros del Cristo Moreno cuéntanos, ¿tienes alguna anécdota o milagro con el Cristo de Pachacamilla? mándanos tu mensaje que más adelante lo vamos a leer mientras tanto nos enlazamos ya Maju con Cristian Yaringaño Cristian, buenos días claro que sí Maju, Fernando, muy buenos días estamos aquí en vivo y en directo desde el Gironica en el centro de Lima continúa la procesión del Señor de los Milagros una imagen sagrada, poderosa que ha hecho que muchas personas lleguen el día de hoy, los de vos, los fieles vamos a conversar con ellos para escuchar cuál es su testimonio de fe cuál es el pedido que le quieren hacer al Cristo de Pachacamilla señora, ¿cómo está? muy buen día usted está desde muy temprano acompañando la imagen del Señor de los Milagros vengo de los buenos días ante todos estoy feliz, estoy contenta porque estuve delicada de salud estuve internada y gracias a Dios ya estoy bien estoy nuevamente viniendo al Andrés Señor pero me vengo escapando de mi hija mi hija está trabajando de amanecida y aproveché y me escapé pero bueno, es un escape tranquilo ¿podría contar qué problema de salud tuvo señora? bueno, me hicieron un examen de una tomografía con contraste al goceo porque tengo hipertoriudismo y tengo arritmia entonces al raíz que me hicieron eso yo estoy en el CIS y me mandaron a una clínica que era en Lima entonces cuando me aplicaron el contraste diciendo que tengo hipertoriudismo que tengo arritmia me pusieron el contraste, me inyectaron y eso me pasan otros días en el hospital María Auxiliadora en cual me atiendo entonces ya prácticamente ya quedé mal quería caminar, me iba de costado o sea, quedé muy mal porque volví a regresar con mi enfermedad del hipertoriudismo a cero entonces, gracias a Dios ahorita ya me tienen contra ha venido a agradecerle el milagro al señor sobre todo, agradecerle a Dios porque todos los años vengo pero como tres años que no vengo pero gracias a Dios mira, lo tengo cerquita y me quedo, le acabo de mandar a mi hija un video digo, Milano, mira, estoy bien cerquita de Landa me dice, mamá, cuidado con la soga no, le digo, estoy al lado de Landa, le digo estamos cerquísimas estoy feliz, la verdad ¿Su nombre por favor? Carmen Gloria García Sarobastúa muchísimas gracias señora Carmen un testimonio de fe más fluido y Fernando hemos escuchado como ella estuvo mal de salud y bueno, se encomendó a Dios al señor de los milagros y ella ahora ha venido aquí está muy cerca a la imagen agradeciéndole por darle más vida y eso es lo importante vamos a continuar buscando claro que sí, porque ahí hay historias Cristian de personas que han llegado a la procesión que están desde muy temprano repetimos rápidamente el recorrido para que la gente lo pueda saber hoy, ahorita están cerca del Girón Ica luego van a llegar al centro histórico van a estar justamente en Palacio de Gobierno Palacio Arzomispal bajarán por Carabaya Girón Ucayali Avenida Bancay Girón Junín Girón Guanta Girón Manuel Pardo Girón Junín hasta llegar otra vez a la iglesia del Carmen en Barrios Altos donde pernoctará la sagrada imagen Cristian te seguimos escuchando con el relato de esta marea morada que va recorriendo ya el segundo recorrido procesional del señor de los milagros exacto Fernando una marea morada llena de fe de mucha devoción y por eso acá vamos a conversar con David a él ya también lo habíamos encontrado mucho más temprano él pertenece a la hermandad del señor de los milagros y tiene una historia muy bonita que contarlas tiene esta anda pequeña en sus manos que lo tienes desde que eras un niño prácticamente cuéntanos hace cuánto tiempo que no tienes sí, así es vengo ya de los 5 años de edad esta anda ha sido fabricada por mis primeras manos hoy en día a él tengo el nombre del arte profesionalmente ¿a qué te dedicas exactamente? soy educador docente en educación artística y pues ahora en día me dedico a la parte ya de docencia universitaria pues en la bocada hacia el arte justamente todo viene de él ya eso lo devuelvo entonces es por eso que aquí es una muestra de cimiento y de penitencia también porque aquí muy aparte que está elaborado por mis propios hermanos están en la joyita está toda mi familia acá de la joyita de mi abuela de mi papá de mi mamá todos están aquí en su rostro del señor o en la virgencita de la nube está elaborado ese es un detalle muy particular si me permiten mostrarles Majo y Fernando aquí tenemos las joyas de su familia que lo han puesto en imagen del Cristo Moreno que bonita en verdad gracias hermanos sí es parte de la vocación de cómo venerar y estar acá presente mi familia por eso que para que los protezcan los iluminen cada año como cada año peregrino con el señor todos los 18 19, 28 desde que salen de las arenas hasta que ingrese al Carmen o todo al revés de su casa ¿qué quisieras pedir por nuestro país? pedir por la salud por la paz que reine la paz en este confrontamiento de tantas situaciones y pedir también por ellos mismos por esos torcinadores que los ilumine que les llene mucha paz que ellos necesitan tal vez necesitan encontrar a Dios en su vida muchísimas gracias David por esas palabras y bueno es lo que muchos coinciden Majo y Fernando piden la paz en nuestro país bonito el detalle de la paz que tiene en sus manos exacto sí y de verdad que es es un deseo de tranquilidad para todos los peruanos y las personas que están ahí y que caminan largas horas con tanto con tanto fervor ¿no? con tanta con tanta tanto cariño y y orando y también llevando ofrendas hacia el señor de los milagros vemos a muchas personas que cargan un montón de cosas como flores como rosas algunos de repente también estampitas otros cuadros con imagen del señor de los milagros de repente puedes acercarte también a algunos de ellos para que nos cuenten qué es lo que están llevando será claro que sí vamos a explicar al público es importante escuchar con la petición al Cristo de Pachacamilla al Cristo Moreno señor de los milagros 18 de octubre día central aquí acabamos de encontrar a otro devoto que también tiene un anda en sus manos vamos a preguntarle qué es lo que ha venido a pedirle al señor de los milagros el día de hoy cómo es qué tal qué le quiere pedir al señor de los milagros es todo lo que está pasando en el mundo más o menos en nuestro país y ya pues salvamos de esto caballero y esta imagen que tiene en sus manos tiene algún significado especial para usted sí esta imagen está del 81 en el 81 en el 1981 lo adquirió él en 1912 sí ya son milagros miles de que han pasado que me ha hecho ha hecho muchas cosas ¿le ha concedido algún milagro? sí bastante ¿qué milagro? bastante bastante a ver vamos a ver algo ha sucedido escuchamos que las personas se emocionaron de pronto muchísimas gracias caballero vamos a continuar buscando más testimonios nosotros queremos conocer la historia de cada persona es importante porque de esa manera podemos acercarnos conocer más sobre ellos la fe que profesan hacia el señor de los milagros y estamos hablando Cristian de una tradición enorme una tradición que data desde pues ya pues muchos años desde que se instaló en nuestro país esta devoción por el señor de los milagros esta figura pintada por un esclavo negro que resistió temblores y que se convirtió pues en un punto de fe un referente de la fe católica en nuestro país y que congrega a cargadores cuadrillas de cargadores cantoras ahumadoras que van de generación en generación trasladando también estos rituales que cada octubre se desarrollan en Lima y que son una de las posiciones como decíamos más importantes quizás del mundo en estos momentos el recorrido está entrampado ahí en esta estrecha calle del centro de Lima el Girón Ica va avanzando el anda y recordemos que en todo ese proceso van turnándose también los cargadores porque el anda pues pesa toneladas y hay que ir turnándose son cuadrillas de cargadores que ya están organizadas desde hace muchos años para realizar este tipo de procesiones que terminan incluso ya pasada la noche es un recorrido largo y es el momento en que la población se concentra y va pidiendo en ese proceso en ese camino por su salud básicamente pero también estamos escuchando más otro tipo de pedidos que ya son más colectivas así es otras plegarias que muchos de ellos que se suman no vemos que les rinden culto hay mucha mucha solemnidad y como tú decías también las cuadrillas y los cargadores de las andas mucho viene de familia como que de generación en generación de padres a hijos se va retomando esto muchos de ellos continúan ahí tenemos más fieles devotos Cristian que van a conversar contigo para poder escucharlas a las señoras así es Maju tenemos acá dos historias muy bonitas son señoras bolivianas creyentes del Señor de los Milagros desde hace muchos años que han venido el día de hoy para poder acompañar a la imagen del Cristo de Pachacamilla señora ¿cuál es su nombre? me comentaba mi nombre es Nora Lozano Mendoza que venimos de la hermandad de la Paz Bolivia donde nos constituimos en el templo La Merced nuestra señora de La Merced venimos a peregrinar al pie de nuestro Cristo Moreno allá tenemos nuestra hermandad también es muy grande donde recamamos un programa que termina el 26 de octubre con una gran procesión como ¿cuántas personas han venido desde Bolivia? somos casi 12 hemos venido pero otras están por aquí dispersas porque es un poquito problemático ¿y qué le quieren pedir al señor de los Milagros? solamente quieren pedirle paz en nuestra Sudamérica que nuestros países que haya una común unión entre todos ¿no? entonces sí lo más importante sí es también para el Perú para Bolivia mucha más fe para estar siempre con nuestra devoción nuestro cariño nuestro Cristo Moreno muchísimas gracias señora Nora lo grande para nuestros hermanos del Perú que allá en nuestra hermandad también tenemos hermanos peruanos que componen allá nuestra hermandad un saludo grande a su país y agradecer todas las hospitalidades que nos dan muchísimas gracias a nuestras hermanas bolivianas exacto claro que sí es una alfombra de flores ¿no? lo que estamos viendo ahorita Cristian sí Maju es una alfombra de flores que bueno está haciendo que nos acompañamos los milagros que tengamos que abrir paso porque esa alfombra de flores va a darle el recibimiento en esta parte del jiroguica al señor de los milagros y acá tenemos a un devoto que acaba de arrodillarse y está haciendo una oración mientras la imagen ya se está acercando a esta alfombra de flores vamos a esperar que vaya a culminar el pedido que está haciendo para preguntarle qué es lo que está claro qué es lo que quiere pedir al señor mientras eso ocurre Cristian quienes hemos cubierto alguna vez la procesión no podemos dejar de reconocer la vibra especial que se siente en ese momento yo no sé si está también transitando a través tuyo esta sensación particular ¿no? qué está pasando dentro de ti también si es que hay alguna emoción especial y que no tiene nada que ver con la fe que uno pueda profesar ¿no? puede ser católico cristiano protestante o incluso quizás no creer pero yo pienso que estar ahí porque lo he visto tiene un cariz especial tiene una magia especial y hay una energía que se está moviendo así es Fernando acá tenemos al señor Rafael él era quien estaba arrodillado rezándole al señor de los milagros ¿qué es lo que le estaba pidiendo al Cristo Moreno? a mi hermana Margarita que le cuida su salud su trabajo que está en España es con mi segunda mamá que me cuida mucho y que siga adelante especialmente que el Perú cambie que no haga mucha maldad que Dios le diga a los jóvenes que vayan a la misa a rezar y que se arrepienta todos los hombres y mujeres que el Perú ya está tranquilo y que haga paz y felicidad y amor señor Rafael ¿cuántos años su hermana vive ahí en España? 11 años ¿no la ha vuelto a ver desde hace 11 años? ¿se ha venido? vino en 2015 en 2022 mi hermana Margarita me dijo Rafito cuídate como una madre para usted como una madre mi mamá mi papá fallecieron María Ángel se fueron al cielo pero Margarita siempre me llama Rafito ¿cómo estás? reza por mí yo te cuido bastante o mi amigo Jimmy o mi amigo el video que depende mucho que siga su trabajo su negocio gracias señor muchísimas gracias señor Rafael hemos escuchado este bonito caso esta historia estaba pidiendo por su hermana que vive muy lejos en España desde hace 11 años ella migró a ese país y él está muy agradecido porque nos comentaba el señor Rafael que su hermana Margarita es como una madre para él es su familia más cercana y así seguramente muchos han venido acá para pedir por sus familiares que viven en otros países más que Fernando son distintos deseos que piden cada una de las personas que están ahí y por supuesto hay una conexión muy linda es una conexión muy especial me imagino yo no he tenido la oportunidad de estar en la procesión del señor de los milagros pero deseo hacerlo en cualquier momento y sí conocer esa conexión que sienten al momento de seguir la imagen de estar al costado del anda de parar cada cierto tiempo para rezar porque parar cada cierto tiempo para rezar también entre los cánticos el incienso y todo lo que puedes vivir en ese momento claro que sí es tradición como lo decíamos que tiene historia y que es quizás y que es de hecho herencia de nuestra de nuestra en nuestra cultura afrodescendiente también que fueron fue este negro quien pintó ¿no? el Cristo Moreno por eso se llama es un Cristo Moreno distinto a los que tienen quizás otras ciudades como 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 santo patrón de una devoción de fe es un Cristo Moreno pintado en una pared que resistió temblores y que miren ustedes cuántos años después siglos continúa vigente permanente perenne movilizando conciencia movilizando corazones y siendo parte de una procesión una procesión que en los tiempos de pandemia se extrañó mucho la gente que no pudo reunirse ¿no? en esos años duros que todavía este los tenemos presentes no pudieron asistir sobre todo a las personas enfermas que están en hospitales también hay un recorrido que pasa por hospitales ya tenemos mensajes de la gente de nuestro público en el Twitter sobre el señor de los milagros te ha conseguido algún milagro ¿qué piensas al respecto? Fernanda nos dice uno de los milagros que me concedió el señor de los milagros la llevo en el vientre a una semana que nazca eternamente agradecida a él está gestando un fuerte abrazo Fernanda desde aquí que pues está llegada esta bebé felicidades Fernanda llegue con en buen camino y con todas las bendiciones Hidalgo Contreras Jorge dice fiel seguidor a mi señor de los milagros él regresó a la vida a mi hijo Marcelo estaba morado sin vida le pedí que le reviva y que en agradecimiento le cargaba a mi hijo en penitencia todos los meses de octubre es así que lo cargué hasta los 12 años que pude cargar por eso vemos también muchos papás con sus niños porque son niños que han enfrentado enfermedades muy deseados y que no han podido tenerlos es un verdadero milagro un milagro de vida un niño muy deseado como dices Maju Carmen Gallegos el año pasado justo en este mes quedé embarazada le pedí a mi señor de los milagros que sea mujercita y así fue y por ese milagro tan grande mi pequeña lleva su nombre milagros un abrazo también para Carmen para Mili gracias Carmen que lleva el nombre en homenaje a Cristo Moreno Carmen Gallegos belleza eso ya lo leímos si eso ya lo leímos los mensajes que nos llegan del público realmente les agradecemos porque es bonito escuchar el testimonio de cada persona porque son historias distintas ya que vienen de bastante tiempo atrás y también preguntarles desde el mismo momento en que ellos decidieron usar este hábito morado que es un símbolo de penitencia también de fervor hacia el Cristo Moreno y que tiene una historia donde Antonia Maldonado una mujer según cuenta la tradición pues enviudó y ella en sus plegarias se visualizó soñó con un Cristo vestido justamente de hábito morado con un asado en el cuello y a partir de eso ella le entrega su devoción y se manda a confeccionar un traje así y viste de morado si son varias personas hasta niños jóvenes adultos usan el hábito morado volvemos en un momento con Cristian Cristian te agradecemos enormemente por este enlace en esta fecha central del señor de los milagros en un momento regresamos contigo pero ahora vamos con un saludo con un saludo